¡Hola, hola! Espero que estén muy bien en este maravilloso día. Hoy les traigo una deliciosa receta. Está para chuparse los dedos. Comencemos. Acá ya tengo una calabaza rallada. Pueden usar calabaza mexicana o el zucchini, la que ustedes tengan. La pasé por el rallador de queso. También agregué dos zanahorias medianas. Hice lo mismo, la rallé. Obviamente que ya estaban lavadas. Les quité la orilla de ambos lados y simplemente rallé muy bien. No se vio en el video, pero es importante retirarle el agua que sacan las verduras. Porque si no, sus tortitas se van a deshacer. Bueno, acá ya tengo las verduras ralladas. Lo que voy a hacer es agregarle dos dientes de ajo picados finamente. Pimienta. Yo le estoy agregando una cuarta parte de una cucharadita pequeña. Pueden picar perejil fresco, pero como yo no tengo perejil fresco en este momento, pero tengo el seco, entonces le voy a agregar una cucharadita. Y esto es opcional, pero yo le voy a agregar un pedacito de cebolla también picada finamente. Y sal al gusto. Voy a batir un huevo y se lo voy a agregar. Yo le voy a agregar queso, pero si ustedes no quieren agregarle, está bien. Pero pueden agregarle queso mozzarella. Yo le voy a poner queso panela, ya que es el que tengo en estos momentos. Lo voy a rallar y se lo voy a agregar. Le estoy agregando media taza de esas tazas medidoras. Le voy a agregar entre tres a cuatro cucharadas de harina, pero también pueden agregarle harina de avena si lo desean. Son las cucharas que usamos para la sopa o también pueden usar las cucharas medidoras. Mezclamos todo muy bien. En un sartén a fuego medio agregamos un poco de aceite, no demasiado porque no las vamos a freír. Simplemente queremos que se doren de ambos lados. Con una cuchara vamos a formar las tortitas. Le damos la forma redonda, no tienen que salir perfectas. Y vamos a freírlas por ambos lados durante cuatro minutos. Vean que ya están bien cocidas. A medida que las saques, vamos a colocarlas en un plato. Y ya están listas. Ahora vamos a esperar a que se enfríen y para empezar a disfrutarlas. Yo las voy a acompañar con ensalada. Mi ensalada tiene lechuga, rábanos y tomates, aceite de oliva y otros ingredientes. Y un poquito de arroz. Pero si ustedes no quieren carbohidratos, eliminen el arroz y disfrútenlas con su ensalada favorita. O simplemente con su acompañamiento favorito. No olviden activar la campanita para cuando traigamos nuevo video que es cada jueves. Les notifiquen y dejen sus comentarios abajo que eso es importante para que el video les llegue a otras personas. Gracias por ver el video. Recuerden que la vida es muy bella. Y hay que hacer el bien sin mirar a quien. Amor y paz para todos. Hasta la próxima. Benditas. Adiós.